¿Esto es? Hidrógenos, hidrogeros exclusivos. Siete hidrogeles, dos, cuatro, seis. Identificaciones con pectorales de la Policía Municipal y también de la Policía Federal. ¿En dónde? En el país. Enséñale la foto. Enséñale mi foto. En la Procuraduría del Estado tiene a bien comentar que hay averiguaciones previas que están en investigación y sobre todo que en estas se menciona entre otros a este individuo. Estamos hablando concretamente de casos de homicidios. Al menos son nueve casos en los que se le puede involucrar y en los que hay señalamientos. Por otro lado también tenemos al menos tres averiguaciones relacionadas con secuestro. Sin embargo, no hay que dejar de mencionar que todos estos casos tienen que ver con el crimen organizado y donde a raíz de detenciones que se han llevado a cabo por parte de la Procuraduría Estatal de Individuos directamente colaboradores de estos grupos donde han venido mencionando en parte la participación de este individuo y otros. Para la función preponderante también de estos individuos es el trasiego de droga hacia Estados Unidos. Pero preponderante en los temas del foro común hablamos de ejecuciones, hablamos de secuestros que también operaban lamentablemente contra ciudadanos. Entonces para nosotros también es muy importante, desde luego, el poder continuar estas integraciones de averiguaciones previas y en un momento dado, pues si resultan más, es igual también resolverlas lo más pronto posible. Este sujeto estuvo involucrado desde los orígenes allá de los Arellano Félix, el grupo delictivo este, con el Cholo y otros miembros de células delictivas, que particularmente son responsables de diversos homicidios, ejecuciones que se realizaron tanto en 2006, 2005, 2004, en aquellos años, en aquellas décadas, y particularmente actualizado su estatus delictivo, porque representaba sobre todo un principal colaborador del ingeniero en el trasiego de droga, en el tráfico de droga desde el sur del país, hacia la zona acá norte, particularmente aquí a Tijuana, o a la región acá del sur de los Estados Unidos. Un líder importante de células delictivas para el ingeniero, estaba realizando en la actualidad una función de tráfico de droga, de trasiego, era el encargado de la operación de trasiego, que no la podía realizar desde Baja California. Por eso las unidades de inteligencia, se había tenido detectado alguna presencia de él en Guadalajara, en Jalisco, en Nayarit, y posteriormente ahí en Hermosillo, Sonora, que es donde la Policía Federal lo detuvo ahí, pero no particularmente aquí en el estado, con su presencia, pero sí la actividad delictiva de trasiego. Gracias.